¡Aquiles! 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 ¡Vamos Aquiles Álvarez! ¡Vamos Aquiles! ¡Aquiles! ¡Arriba la revolución ciudadana! ¡Viva la dignidad y la vida! ¡Vamos a recuperar el país! ¡Vamos a recuperar Guayaquil! ¡Aquiles! 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 Tengo la oportunidad de buscar un cambio. Estoy entrando a la política porque la única manera de poder buscar cambiar vidas y cambiar las realidades es con las herramientas que te da el poder para hacerlo. Hoy una de las cosas que siento es que Guayaquil no es nuestro. Guayaquil no quiere usar la palabra secuestrado porque es un poco fuerte, pero hoy Guayaquil no es nuestro, Guayaquil no es de la gente. Lo que yo sostengo por la experiencia que he tenido en mi vida y lo que recorro todos los días propio del trabajo es que hay dos Guayaquil. El Guayaquil que vemos en las fotos, que es el Guayaquil de la perla, el Guayaquil de la foto de la aerovía y el verdadero Guayaquil, que es el Guayaquil de la voluntad de Dios, de la ladrillera, de la playita del Guasmo, del Guasmo central, de la isla trinitaria. Ese Guayaquil no ha cambiado hace más de 30 años. Renací en Guayaquil, mi familia y yo somos guayaquileños de nacimiento. Gran parte de mi niñez fue en Urdesa, entre Urdesa y la Kennedy, con mis hermanos porque somos seguidos. Tenemos un año de diferencia cada uno, entonces somos súper unidos y compartimos los mismos amigos. Entonces nos juntábamos. Nos escapábamos de noche a venir a jugar, armábamos ahí, en esa época no había nada de Whatsapp ni nada, ¿no? Entonces, por ahí nos íbamos a la casa de los amigos a tocar la puerta, para ver quién se unía, un futbolazo, un tenis. Le cogimos, nos enviciamos una época con frontón, y nos jugábamos a veces de la casa, de madrugada, aburridos, y nos trepábamos por acá, y jugábamos de madrugada, de 12 a 2 de la mañana, frontón, y nos íbamos ya a dormir a la casa, día de semana. Realmente esto era nuestro segundo hogar. Aquí salíamos al colegio y permanentemente, sin falta, teníamos que venir al Comité de los Seibos. Los programas de arte, cultura y deporte en los barrios son fundamentales, porque si nosotros no hubiésemos tenido eso, ¿qué hacíamos? Nos perdíamos, hubiésemos estado en otros caminos. Realmente son los pilares fundamentales. Es la verdad, entonces, para qué inventar el agua tibia, si eso ya está inventado, eso es lo que hay que implementar. Esa es la realidad. Me encantaba acompañar a mi papá a trabajar, a mi abuelo, entonces recorríamos toda la ciudad. El trabajo de ellos nos llevaba a recorrer toda la ciudad, todo lo que es la Perimetral, Pascual, es el sur de Guayaquil. Me acuerdo una vez, en las oficinas del que ahora es donde yo hago oficina, él descubrió a un empleado que le había robado. Y me acuerdo que yo estaba ahí cuando él lo encaró y lo castigó, pero no lo votó. Y me llamó la atención. Después conversé con él y me dijo que había que aprender en la vida porque él vivió momentos duros. Obviamente nunca robó, pero que igual lo entendía, porque la locura del chiro es peor que la del loco. Nunca se me olvida esa frase. Y puede ser dura, pero es impactante. Hay padres de familia que se vuelven más locos que una persona que lamentablemente tiene, tiene tal vez una condición mental, pero porque la desesperación por darle de comer a sus hijos lo lleva a hacer locuras. Y hoy vivimos eso en Guayaquil. Queremos aplicar la violencia en todo y poner la foto del que se robó el pollo en un letrero en Guayaquil y exponerlo. No entendemos la situación real de fondo. Yo creo que hay que interiorizarse, hay que conocer realmente por qué se está dando eso, por qué los índices de delincuencia han crecido. Cuando tú analizas y ves los números, te das cuenta que la delincuencia crece por falta de oportunidades. En Estados Unidos, lo que yo viví, más que sueño americano, es pesadilla americana. Y mucha gente no lo conoce. Tengo muchos amigos que me dicen, no, que me voy a ir a vivir a Estados Unidos porque allá encuentro trabajo. Yo les recomiendo hasta el final que se queden aquí luchando. Nada como tu país. Y no me quiero ni imaginar la gente que es migrante de verdad. Si yo con mi familia cercana, que eran mi madre y mis hermanos, sufría. Imagínate la gente que tiene que dejar a sus hijos chiquitos. Siempre me pongo a pensar en eso y es algo que me parte el alma, la verdad. Mi abuelo creció por esta zona. Desde muy chiquitos siempre veníamos, rezábamos y subíamos atrás del altar para rezar del Cristo unos minutos. Mi certificado de bautismo está en esta iglesia, la de mis hermanos también. Mi abuelo bien católico, mi abuela también. Pero en el camino, mi papá se convirtió al evangelio, se hizo cristiano evangélico. Por eso es que no creo mucho en el tema de las religiones, más creo en la relación con Dios. Porque el Dios es el mismo y creo que eso es lo que necesita Guayaquil hoy. Más allá de cualquier ideología, estar unidos por un cambio y luchar por un nuevo Guayaquil. Y él nos llevaba, nos llevaba a todas estas iglesias. Salíamos de un gran colegio el viernes para pasar el fin de semana en familia. Pero íbamos el domingo a la isla Trinitaria y jugábamos con los hijos de la gente que se congregaba en esa iglesia. Fútbol en un lugar que no tiene calles todavía, ¿no? Y nos chocaba ese contraste. Ahí empecé a sentir y a darme cuenta que hay un mundo real que es el mundo que vive gente todos los días. Un Guayaquil con falta de servicios básicos, donde no hay agua potable, donde hoy no hay alcantarillado, no hay seguridad. Un Guayaquil en el que ya no puedes caminar. Conocemos bien a Guayaquil desde chicos por todo esto. Han pasado 30 años y siguen las mismas. Mis papás se divorciaron en el 90. Yo tenía 6 años y nosotros nos quedamos con mi papá. Mi mamá se fue a Estados Unidos y le tocó ser padre y madre. Y en ese mix de padre y madre teníamos que compartir muchos momentos con él. Irónicamente, él falleció cuando tenía 46 años, jovencito. Mi mamá tenía su vida en Estados Unidos y por supuesto que nos ayudaba en el día a día para que no nos falte nada. Pero de ahí, tener un futuro asegurado era imposible. Empecé a tener una realidad distinta de la vida porque cuando eres pequeño y estás bajo el control de tus padres, estás como dentro de una burbuja y no conoces bien la esencia de la gente. Y así te vas formando, vas cogiendo otro carácter, vas asumiendo otros roles. Miñaño asumió ese rol de padre con nosotros. Él nos decía, tienes que estudiar, hiciste los deberes, ¿qué pasó con la universidad? ¿ya te inscribiste? Mi papi siempre nos inculcó el tema de Dios, la Biblia, orar. Y siempre teníamos una oración de fe diaria que la hacíamos todos los días antes de dormir. Mi papi no las enseñó, es una oración que no la voy a decir porque es muy nuestra, pero siempre mi hermano nos decía, hicieron la oración del día. Me acuerdo de eso clarito. Siempre la hacíamos todavía desde chiquitos. Para mí es un tocaba de Dios. Me gusta esa frase, ¿no? Porque la verdad es que nos guió en una época oscura, difícil, muy jóvenes, chicos. Él era el mayor de tres hermanos, de padre y madre, que se quedaron prácticamente huérfanos en un mundo difícil. Entonces, ahí tuvo que sacar la garra. A mi papá le encantaba viajar y un día quiso irse a Valle de Caracas. Me acuerdo que en este viaje, por darme un beso, mi papá, que yo estaba en la parte de atrás, por darme un beso nos estrellamos contra un poste de luz. Me acuerdo clarito. No sé si quiere sacar eso en el documental, pero de locos. Para mí la familia es fundamental. Me encanta estar rodeado de fotos de mi familia porque paso mucho tiempo aquí, los extraño bastante y de alguna manera los siento cerca. Mi abuelo me enseñó que hay que trabajar en la vida. Nada se logra sin trabajo, de que todo lo que puedas soñar lo puedes lograr. Parte del sueño no solo es tener estabilidad en la vida, económica, más que todo salud, formar una familia que hoy gracias a Dios la formé con mi esposa, mis dos hijos, sino tener un lugar digno para vivir y es lo que nos falta. Yo le agradezco a mi padre y a mi abuelo que siempre me hayan involucrado en el verdadero Guayaquil y Guayaquil se la lleva adentro. Mi abuelo me llevó desde chiquito. Me acuerdo contra Colo Colo en el 90, que viramos el partido. Pero bueno, ese es otro tema porque ya no quiero hablar mucho de Barcelona. La historia de Aquiles se cuenta sola. Él donde ha estado involucrado siempre le ha ido muy bien, ha tenido muy buena visión. Yo llego acá a Guayaquil, efectivamente me recibe Aquiles, porque él durante todos esos meses que yo estuve a prueba en Barcelona, él era quien se encargaba de darnos la alimentación, el hospedaje, la movilización para nosotros poder llegar a los entrenamientos. Todos los días él nos llamaba a preguntarnos que cómo estábamos, que cómo nos sentíamos, que si estábamos bien, que si nos faltaba algo. Yo siempre sentí de parte de él ese respaldo. Cuando llegas a Barcelona u otro dirigente que llegue a otro equipo, como los que están en Meleco, en el Deportivo Cuenca, se llega a servir. Y es más o menos un tema social, porque ves muchos cuadros en el día a día de chicos que su única esperanza, no de él, sino de su familia, es que el hijo se convierta en jugador profesional. Para ver si lo saca del entorno duro en el que viven día a día. Hay que darle la opción a nuestros jóvenes de que hay otras disciplinas deportivas. Fútbol, box, tenis, béisbol, judo, karate, lo que quieran. Es la única manera de romper con la inseguridad. No basta con golpear y meter presos a los delincuentes, sino inversión social, un trabajo de verdad, porque es un tema integral. Yo todos los días salgo, cruzo Guayaquil, por Urdeza, por Los Ceibos, por el centro, me trepo a la perimetral o me voy por la vía Daule. Ya vas viendo el contraste, ¿no? Sí, mira, definitivamente hoy hay zonas en las cuales han sido de alguna forma maquilladas. En algunos casos creo que sí ha habido una intervención importante, pero realmente eso no es lo que hace que el guayaquileño viva mejor. Vienen turistas, se toman un par de fotitos, y el que vive aquí, y nosotros. Nuestra sociedad avanza cuando en general nos comparamos con lo mejor. Cuando tengamos esa visión aquí, cuando podamos instaurar eso aquí, realmente vamos a poder hablar de una ciudad que queremos. Hoy Guayaquil está golpeada, está golpeada por la inseguridad, tan golpeada que el ego del guayaquileño está golpeado. Antes el orgullo del guayaco era decir, soy guayaco, soy más bacán, soy guayaquileño. Hoy no, hoy el guayaquileño tiene miedo a salir a las calles, tiene miedo a hablar. Y yo sé que con trabajo, con fuerza, pateando el tablero como lo estamos haciendo, estoy seguro que vamos a recuperar ese orgullo de ser guayaquileño. Considero que la mejor forma de ser política es con la visión de un ciudadano, no con la visión de un político, más aún políticos que han estado más de 30 años en el poder y que realmente no han hecho cambios significativos por la ciudad. Mi tema 100% hoy es enfocarme en la problemática de Guayaquil y en buscar lograr cambiar la vida de algunas personas. La esencia de la revolución ciudadana es justicia social, es poner siempre al ser humano por encima del capital. Me acuerdo que yo seguía mucho a Rafael Correa desde que era ministro de economía y me llamó la atención ver ese carácter irreverente, respetuoso, pero irreverente ante las imposiciones del FMI. Por ejemplo, me acuerdo que tuvo una pelea con el presidente de la época que era Alfredo Palacio. Esa es una pregunta que tendrán que hacérsela a él. Mi posición es la misma desde hace. Se pasa que hemos estado acostumbrados a un entreguismo total y viene alguien que no es entreguista y hace lo que cualquier ministro de economía normalmente haría en cualquier país y ese es el loco. La gente se sorprendió de ver este político nuevo o funcionario público nuevo que se estaba convirtiendo en político y lo posicionó como un gran candidato para la presidencia en el 2006. ¡Ministro, quito tu respalda y el país! ¡Viva el futuro presidente! Me acuerdo que cuando ganó las elecciones me fui con unos amigos a Zumbagua, al cambio de mando. La locación que usó para el cambio de mando me llamó la atención, me pareció espectacular. Desde ese momento tuve esa inclusión del verdadero Ecuador. Nosotros somos el pueblo y lo tienes que saber, ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Así empezó los 10 años de la Revolución Ciudadana y cambió al Ecuador. Es innegable que hay hospitales que nos salvaron en Guayaquil en pandemia, que se trabajó mucho en parques, que se trabajó mucho en inclusión social, que se fortaleció el IES, que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que se reguló el tema de los impuestos en el país. Porque la mayoría de los empresarios estaban, por decirlo así, desordenados en el tema de tributos y tuvo que poner mano dura para que la gente empiece a tributar y se fue ordenando el país. Es evidente que estábamos mejor. El que no quiera reconocer eso, sinceramente no sé por qué será. Pregúntale a alguien que no esté de acuerdo con la Revolución Ciudadana y no hay un argumento real, no hay un argumento sostenible del por qué odias a Rafael Correa, porque hay gente que lo odia sin saber por qué lo odia. Pero yo en todo caso me quedo con ese presidente que luchó por los más débiles y yo creo que a Guayaquil le falta eso, le falta esa inclusión social, un gran plan de trabajo, una planificación importante, que no hay planificación sin incluir a los ciudadanos. Y en las planificaciones que ha tenido Guayaquil últimamente no se ha incluido el ciudadano, no lo han tomado en cuenta y cómo puedes planificar en una ciudad si no incluyes al ciudadano que es el que está en el día a día, que es el que sufre todos los días por un transporte público paupérrimo, por la inseguridad que se vive todos los días, por la mala planificación de la ciudad porque ha crecido desordenadamente. No hay donde ir, solo tenemos un gran parque. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo la Revolución Ciudadana, un gran parque que hoy está descuidado, pero aún así la gente sigue yendo, va en familia. Por ahí va el Guayaquil que queremos, un Guayaquil de inclusión social, un Guayaquil de familia, un Guayaquil de verdad. En un Guayaquil de un modelo 100% de maqueta, solo para la foto. O sea, necesitamos un Guayaquil verde, un Guayaquil moderno, un Guayaquil con una solución en todo lo que es transporte público, una planificación de verdad en todo lo que es ciclismo y deportes. Y bueno, trabajar 100% en todos estos barrios que han estado olvidados. Es urgente el cambio, es tiempo de cambio. Hoy es el momento. Guayaquil no aguanta más. Esto no es un tema de egos, de que no, yo quiero ser alcalde porque quiero ser alcalde. No, esto es un tema de buscar realmente soluciones para tener un solo Guayaquil, que es el Guayaquil de la gente. Es momento, es tiempo de cambio. Llegó el momento de un Guayaquil de dignidad, un Guayaquil de oportunidades y un Guayaquil de trabajo. El tiempo de cambio son más parques, como el Parque de Samana. El tiempo de cambio son más hospitales. El tiempo de cambio es inclusión social. El tiempo de cambio es respaldar a los jóvenes, ayudarlos, encaminarlos en el deporte, obras culturales, sociales y deportivas. El tiempo de cambio es respaldar a las madres solteras que se van a trabajar y que no tienen con quién dejar a sus hijos y están todos los días preocupadas. ¿Quién cuida a mis hijos mientras yo cuido a los hijos de otros? El tiempo de cambio es liberar a Guayaquil, recuperar a Guayaquil y yo estoy listo. Me la juego por Guayaquil porque soy un hincha de verdad. Me la juego por Guayaquil porque quiero lo mejor para Guayaquil. Quiero un Guayaquil digno, un Guayaquil en paz, un Guayaquil donde puedas caminar tranquilo. Me la juego por los comerciantes informales, me la juego por los niños, me la juego por los ancianos, me la juego por los jóvenes, me la juego por esa gente que quiere emprender y no puede. Me la juego por los que tienen voz pero que nadie los escucha. Me la juego por los que cuidan carros y que son reprimidos y no están regulados. Me la juego porque los que cuenten la historia de Guayaquil no son los murales, sino los jóvenes que hayan tenido una historia de emprendimiento pero ya lograda. Me la juego porque tenemos un plan por Guayaquil, porque sabemos qué hacer por un Guayaquil potencia, por un Guayaquil mejor. Hoy entiendo los periodo hinchas, yo soy un hincha de Guayaquil. Quiero que el gol sea un Guayaquil verde, que sea un Guayaquil con ciclovías bien planificadas, que sea un Guayaquil con transporte público ordenado y seguro. Hay que hacer algunos goles, hay que hacer algunos goles. Guayaquil va perdiendo por goleada. Tiempo de cambio no es solo una frase, tiempo de cambio es lo que se siente. Lo siento todos los días caminando por Guayaquil. La gente quiere un cambio. Nuestro mensaje está llegando. Lo sentimos. Saben que me lo estoy jugando por Guayaquil y sé que se lo van a jugar conmigo, porque es tiempo de cambio.